El proyecto busca abarcar la necesidad que tenemos como comunidad universitaria de empezar a tratar el tema del medio ambiente dentro de la universidad puntualmente en el punto del proyecto abarcando lo que es la necesidad de reciclar y de aplicar un control o un cuidado a lo que es el uso de los polímeros dentro del comedor específicamente en lo que se consume diario lo que son vasos, bandejas, platos, cubiertos descartables entendiendo que hay un uso muchas veces desmedido, no intencional sino de costumbre entonces bueno, un poco la idea del proyecto es empezar a trabajar esta temática empezar a entender un poco puesto en porcentaje, en números, qué es lo que está pasando cada vez que entramos al comedor y utilizamos vasos, utilizamos bandejas, utilizamos platos bueno, un poco la idea es exponer esto que son cuestiones que nosotros las vivimos quizás más cotidianamente y bueno, no ponemos como mucha atención quizás al daño ambiental que provoca el uso desmedido de estos elementos descartables así que un poco la idea del proyecto es empezar a trabajar eso nos acercamos al Consejo Superior a presentar la idea lo hemos charlado con la Secretaría de Bienestar que nos ha abierto las puertas para empezar a trabajarlo así que bueno, muy contentos también porque bueno es la primera vez dentro del ámbito universitario que podemos empezar a tratar el ambiente como una problemática han hecho un estudio minucioso ¿qué datos fundamentales les ha brindado ese estudio? dentro del estudio que hemos hecho por un lado nos encontramos con que el uso de los polímeros es mucho más desmedido que el que imaginábamos puntualmente para tirarlo en datos numéricos nosotros dentro de lo que consumimos con lo que descartamos estamos consumiendo un 5% de plástico por semana lo que equivale muchas veces a una tarjeta de crédito digo, todo eso es producto de lo que queda en el aire contaminando de lo que queda en el río de lo que queda en los espacios de cultivo de todo el plástico que nosotros desechamos entonces, más allá de la cuestión ambiental de lo que contamina la mente también, bueno, representa una cuestión que perjudica nuestra salud y el otro dato que es alarmante es que más del 30-35% de los mares están contaminados puntualmente por polímeros lo que contamina obviamente el agua y lo que también pone en peligro las especies que habitan dentro de ese hábitat natural entonces, son sido como los datos más alarmantes que nos hemos encontrado quizá y lo que también, bueno, más nos movilizan a tratar de... es muy difícil decir poner un cierre o un freno pero bueno, de tratar de apalear esta situación desde nuestro ámbito que es la universidad pero no hay edad el obstáculo y lo voy a tratar de apalear esta situación